y desaparecer para siempre es la decisión más sensata y conforme pase el tiempo me darás la razón ganó señora Matilde su abuso y su prepotencia han hecho que usted gane y se quede con mi hijo Colorina, yo no tengo la culpa de que tú hayas llegado a Lima huyendo de dos asesinatos cada uno cosecha lo que siembra tú sembraste una vida licenciosa y marginal yo sembré una vida decente y respetable es justo que las cosas terminen así ¿justo? ¿usted le llama justicia a arrancarme a mi hijo de los brazos apenas nazca? ¿chantajeándome? ¿y así se llama decente? me reafirmo tú no aceptas el orden establecido tú lo cuestionas, lo traslides eres muy peligrosa pero pronto te habrás ido y tu recuerdo será solamente una pesadilla lo mismo dio hoy usted bueno, me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo libre y voluntario en las próximas semanas te pido que trates de salir de este cuarto lo menos posible y no abres con Luis Carlos felizmente él ya no quiere ni siquiera verte me voy a llevar tu celular por si las dudas para evitar cualquier tentación ¿me va a tener encerrada e incomunicada? por supuesto que no todo lo contrario aquí vas a estar protegida podrás descansar mi supuesto nieto necesita paz y tranquilidad es su nieto es su sangre y aunque no quiera él será la mitad de todo lo que yo soy no me importa porque lo voy a criar yo y te juro colorina que me voy a encargar de borrar hasta el último el último rastro de lo que pariste tú que duermas bien que me voy a marcar y yo me voy a expensive os pismos hombres mientras problemas preparados se unir m me yo me ¡Gracias! Quiero proponerte comenzar una vida juntos. ¿Una vida juntos? También suena como un cuento. Pero no lo es. Tú eres mi presente. Y mi futuro. Tú y nuestro hijo. Ya me puedo imaginar la vida sin ti. No sé qué pasó. Lo que tiene que pasar, además, ¿no es la primera vez? ¿Y no te arrepientes? ¿Por qué? Yo sé que a veces me pongo un poco triste por lo de Diana, pero... Tú te casaste muy enamorado de ella. Sí. 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 Lo que yo siento por ti es diferente. Tú eres mi ángel. Y lo único que sé es que... Tú me enseñaste que la vida esté valiente y no te importan los rumores de la gente. Tú eres la libertad. Tú eres la libertad.